Ahora sí, hemos visto esto ahorita, porque ya no creé mucho, demasiado. Una vez, una vez en la playa, en la playa, me encontré a un niño, un niño que tenía, un niño que tenía, un lugar feliz, que me dijo que era especial para el sabor de vivas. Así no se molestaban los vecinos humanos en el sabor de vivas. ¿Y? Pues, ¿le ayudé? Pues, solo me quedé a ver, porque yo no iba a cerrar una de esas cosas. Obvio, ¿sabes cómo duele? Me dijo que eran animalitos, que aún eran animalitos, que eran peos y venenosos. Y picosos. Sí, claro. Y monsoñosos, ¿eh? Monsoñosos, así se dice bien. No, monsoñosos son las arañas. Ah, cuando tienen veneno. Monsoñosos, ahí, ponsoñosos. Cuando tienen veneno. No, cuando... Ponsoñosos... No, no, sí, venenosos, venenosos. Ponsoñosos es otra cosa. Es venenosos. Pero las aguas vivas no hacen nada. Solo te dan medio... Tienen celulares que hacen que no pase muy bien la sangre. No, sí. No, sí. No, no, no. Y si te da lente... No, no. No, no. Ya tienes que... ¡Falido! Estas tienes que hacer un rato muy bueno. No, no tengo rato, en el rato. Así, que... Ay, la pasamos bien. Sí, la vamos a ver. Ahora es tu momento de la historia ¿Quieres que te cuente algo? ¿Qué? ¿Quieres que te cuente algo? Sí, la historia es la historia que ha pasado antes La historia comenzó Hace... No, la historia te pasó 10 años atrás Ok 50 años Cuando tenías 50 años No sé si lo había cumplido Pero sucede que Una historia Una y mi hermano Estaba esperando Que se duraba de 4 meses Y Dante Entonces El Lucho ¿Qué te ibas a llamar? Dante Rafael Ya sé, Rafael Dante Entonces Mi hijita me dijo Que venía en viaje Como su vecino ¿El cielo más alto? ¿El cielo más alto? Que venía en viaje Mi primer nietito O nietita, no sabíamos ¿Netito? ¿Eh? ¿Netito? Terminó siendo naricito Sí Y resulta Que esa fue una Noticia demasiado emocionante Mira el sol Mira el sol como se ve ahí Sí ¿Y cuando era así? Uh, súper emocionante Muy emocionante Muy emocionante Muy emocionante Estos comidos En los comentarios pongan una historia Que les haya pasado Ay, se me pegaron ustedes acá No me prestaste No me prestaste Los auriculares Este niño tiene Un auricular Unos auriculares Con música de rock Y no me lo prestó Eso se llama egoísmo Siendo que yo le presto Todo, todo, todito, todo Me lo vas a prestar Qué rico huele la ropa 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 Debajo el brazo Te imaginaste que te vomiten la ropa Te imaginas que te vomiten la ropa Tira manos Tira manos Tira un pez a otro pez Qué? Pesado Sos un pesado Un pesado Un pesado Esa más falsa Esa es la estrella del show Eso, graba tu brazo Es la estrella del show Qué niño Qué niño este, por favor Grábate, grábate Grábate Sí 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 Esa es la estrella del show Esa es la estrella del show Esa es la estrella del show Como la burla de todo Porque si no estamos haciendo nada más que divertirnos Sanamente mi niño La risa La risa de remedio Infalible Decían las elecciones de Arreda Ritter El que me escuche El que me escuche le romperá el celu Niño Me escuchaste, te voy a romper el celu Uy, se me cansó el brazo El que me escuche le romperá En la Cepa Sí El que me lo leí Es el de la Cepa ¿Cuánto hay algo? ¿Existe un sitio web? ¿Sí? El sábado Reikshu para hacer vos para hacer de mis personajes comunitos de Aglox Yo lo uso para mi video A ver, fíjate cuánto falta Ay, no lo sé, mi chiqui Ya tenés un pelo para ahora Y falta, falta un ratito Ellos solo escuchen lo que pasa Uy, full HD A ver Andrina, mucho Uy, se ve horrible Uy, qué feo, se ve qué pasó Se ve hermosa la pantalla ¿Y tú ves? Se ve hermoso Gravable ¿Qué hace esta voz? Uy, se fue la nitidez ¿Qué pasó? Uy, se fue la nitidez Uy, ¿qué pasa? Uy, ¿qué pasa? No sé No sé ¿Sabías que ahora nosotros nos estamos moviendo Nos estamos moviendo a la velocidad del autobús? ¿Nosotros? Ajá Claro Claro, porque vamos en un unibus Esto no es un autobús Es, bueno, puede ser un autobusista Transporte interdepartamental ¿Qué las pelotas le botan? Por el, por el, por la, eh, la composición de sus materiales con que lo hacen No sé Pero como es el trabajo de la composición de los materiales que se remoten Si Porque es el adecuado para hacer las células de remoto Porque es el adecuado para hacer las células de remoto Porque es el adecuado para hacer las células de remoto Esas pelotas pueden rebotar Yo vi que un cacho, un cacho, una picha de dominó, también rebotó ¿Y por qué? Sí, porque la tiraron O no ¿Tienes el adecuado? No Estabas enojado No, sería bueno No, yo lo quería Esa picha me la regué Para ganar Uy, las aves Hermosa las aves Yo una vez me encontré un montón de peces en la playa ¿Muertos? No, estaban moviéndose Eran pequeños Aunque una vez sí encontré una cara de un pez ¿Eh? Aunque una vez sí encontré la cara de un pez ¿Vos estabas ahí? Era la vez que habíamos ido al cumple de Lely Sí Sí Ya sabéis que llevaron cerveza de Peñarol Ah, sí, de Peñarol Sí, de Peñarol Cuéntame aquí Cerveza de Peñarol De marca registrada ¿Cuánto falta? No lo sé aún falta En serio Cuánto falta? ¡Como falta! ¡Como falta! ¡Como falta! Mirá la mustachera que dice con mi propia mano ¡Como falta! Pronto 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 dice ahí en el cartel ¿Entiendes? ¿Cuál cartel? Un cuar cartel 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 A va a ser una sembranquilla Un cuar cartel Un cuar cartel Un cuar cartel y ¿Eh? 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 Uy, al fin ya el sol no molesta ahora tanto. Gracias a Dios. ¿Eh? Pero aún falta más. ¿Está bajando todo? ¿Baja falta? ¿Este acaba de falta poco? Para específicamente la terminal. Cuando termina bajan todo. ¿Es que falta poco? ¿No? ¿No? Tanto la hora. Tanto la hora. No me hagas tu gorro. No me pongas así que junta todos los petróleos de ahí. La gente se apoya ahí. La gente se apoya. 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 La botellita la guardamos. La gente se apoya. 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 La gente se apoya.